Muy buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse, el programa de Roberto Rodríguez Tejera. Seguimos en este momento dándoles un recorrido por las noticias más importantes de la jornada del día de hoy. Hoy queremos comenzar por supuesto con el velorio y finalmente la última ceremonia en honor a José Fernández, el pelotero cubano quien falleció recientemente la madrugada del domingo en un accidente de bote en el que fallecieron también dos de sus cercanos amigos. Después de ayer una jornada en la que tuvimos el privilegio de acompañar a los residentes del sur de Florida, sus amigos, sus seguidores, sus fanáticos, primero desde el Estadio de los Marlins hasta la Ermita de la Caridad del Cobre y posteriormente a una iglesia donde se celebraron las honras fúnebres y se pudieron acompañar, se pudo acompañar el cuerpo sin vida de José desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Hoy sus familiares se reunieron nuevamente para una ceremonia privada a primeras horas de la tarde para ya dar su último adiós en una ceremonia religiosa. Vamos a ver exactamente cómo fue el recorrido de ayer. Estas son algunas de las imágenes y algunas de las reacciones de su paso por la Ermita de la Caridad del Cobre. La comunidad que vio a José Fernández Triunfar tuvo la oportunidad hoy de despedirse por última vez del joven pelotero cubano que perdió su vida el pasado domingo en un accidente marítimo. Su partida ha dejado un vacío en el corazón de esta ciudad. Número uno, soy madre, soy abuela, sé por lo que están pasando ellos. Y número dos, porque es una vida muy joven, muy dedicada a su béisbol y son designios de Dios, pero todavía no sabemos por qué. Desde el domingo estamos llorando por la pérdida de ese muchacho joven, un muchacho que era un ejemplo de hijo, de ser humano. Porque mi hijo fue pelotero también en Cuba y lo bloquearon en Cuba mucho a mi hijo. Y quiero, lo que no puedo ser mi hijo, que lo sean otros. Muy grande, una pérdida muy grande, un muchacho excepcional, agradable, amistoso, profesional, lo tenía todo, no sé por qué se lo llevaron. Los restos mortales del pelotero que fueron trasladados desde el Marlins Park a las 2 y 16 de esta tarde vinieron rumbo a la ermita de la caridad, corazón espiritual de la comunidad cubana en el exilio. Un legado muy importante para la juventud y para la juventud cubana. Con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación, con seriedad, con responsabilidad, se pueden lograr las metas más altas en esta nación que nos acoge, que nos abre los brazos y que es bendecida por Dios. Líderes políticos se dieron cita en la iglesia para rendirle tributo al estelar lanzador de los Miami Marlins. Entre ellos se encontraba el alcalde de Miami, Tomás Regalado. Para la comunidad cubana, José Fernández significó el sueño americano. Significó que tú puedes nacer en un régimen comunista, pero que tus valores como ser humano no pueden ser arrebatados. Significó que este hombre abrazó al exilio cubano. Y adicionalmente, después de pasar por la ermita de la caridad del cobre, luego se trasladó el cuerpo sin vida de José Fernández hasta una iglesia católica donde centenares, si no miles de seguidores, esperaron por varias horas en una fila para poder acercarse a su cuerpo sin vida. Esto fue lo que pasó. En el mismo estadio donde Fernández lanzó sus mejores partidos y dejó marcas para la historia de las grandes ligas, los aficionados que disfrutaron de sus victorias llegaron para despedirle en una emotiva tarde. No hay palabras para explicar este dolor, este sentimiento, que no lo volvemos a ver. Es horrible ver que alguien de la comunidad de Miami, alguien que es cubano como yo, que tenía tantos sueños y vino a este país para triunfar, que su vida se terminó tan temprano. Para el béisbol yo creo que es la pérdida más grande desde Roberto Clemente. José era un muchacho que se iba convirtiendo poco a poco en una de las caras del béisbol de las grandes ligas. El cuerpo del joven de 24 años llegó al estadio alrededor de las 2 de la tarde y allí se reunieron sus compañeros de los Miami Marlins para un último adiós a José Fernández. El lanzador, quien murió en un accidente en el mar en la madrugada del domingo, se había convertido en una de las figuras más prominentes de las grandes ligas. Yo venía todas las noches, lo veía frente, hasta en la sesión 9 lo veía enfrente, pidiendo todas las pelotas para tirárselo al público, los ancianos te filmaban una pelota donde quiera, con la prensa, con todo. José es excepcional. Fue un encuentro único entre una ciudad que lo vio siempre como su ejemplo de superación y triunfo y el dolor de saber que una muerte inesperada y traicionera terminaba con el sueño de verle realizar una de las carreras más brillantes que pudo haber existido en la historia del béisbol. Tenía mejores números en sus primeros 4 años que Pedro Martínez, que Juan Marichal y que Denis Martínez. Salud era la palabra clave de él porque calidad le sobraba. José Fernández deja en la ciudad de Miami una estela de dolor, que será difícil de borrar cada vez que se vea un partido de los Marlins. Su número 16 es retirado para siempre de la franquicia de Miami. Estará presente en cada uno de los corazones que el joven cubano supo conquistar con su alegría, talento e inigualable humildad. En breve retomaremos el tema de José Fernández porque ayer compartimos con ustedes una crónica de Prohibido Callarse y de Mira TV. En breve no se nos muevan porque queremos nuevamente transmitirla para sus hogares, a petición del público. Vamos a otras noticias que nos competen y una relacionada directamente con Cuba. Lo que ocurrió recientemente fue que el gobierno de Cuba se está quejando de que algunos avances hechos por el gobierno de los Estados Unidos y la embajada en la isla están incumpliendo con los reglamentos establecidos. Cuba denunció el miércoles que la embajada de Estados Unidos en La Habana está promoviendo un programa de becas sin su consentimiento y adelantó que llevará el tema a la comisión bilateral que sesionará el viernes en Washington. Nosotros rechazamos que la embajada de los Estados Unidos promueva programas sin el consentimiento y sin consultar por los canales, por los canales oficiales con las contrapartes de esos intercambios. El programa World Learning, que otorga becas en Estados Unidos a cubanos, es rechazado por la prensa estatal como un plan subversivo, mientras que el presidente Raúl Castro advirtió que los planes injerencistas del país norteamericano impiden la normalización de relaciones. A pesar de todo, el subdirector de la Cancillería cubana descartó la suspensión de los intercambios científicos y académicos. Pero espera que este tema y el embargo vigente contra la isla desde 1962 sean abordados en el Comité Cubano-Estadounidense en Washington. Y ahora vamos a dar un salto directamente desde Cuba hasta las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. En este momento tenemos, después del debate que sostuvieron Hillary Clinton y Donald Trump, reuniones con el señor Bernie Sanders. La señora Clinton, como bien sabemos, es ahora la nominada demócrata después de una primaria en la que tuvo que competir con el senador del estado de Vermont. Vamos a ver qué es lo que pasó antes, durante y después de esta reunión. La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, se reunió el miércoles en New Hampshire con su excontrincante Bernie Sanders. Clinton busca acercarse a los jóvenes menores de 30 años, que en su mayoría apoyaron la campaña primaria de Sanders cuando ambos competían por la nominación de su partido. Estoy orgullosa de las primarias que Bernie y yo hicimos. Hicimos unas campañas sobre problemas, no insultos. El senador de Vermont pidió a sus seguidores votar por Clinton. Esta elección es enormemente importante para el futuro de nuestro país. Es imperativo que elijamos a Hillary Clinton como nuestra siguiente presidenta. En tanto, desde Wisconsin, el rival republicano de Clinton, Donald Trump, pidió a los afroamericanos ignorar a la demócrata. Hillary Clinton ha sido un desastre para muchas comunidades, pero especialmente para las comunidades afroamericanas. No creo que los afroamericanos voten por Clinton. Son muy inteligentes y saben que los están usando. Tanto Trump como Clinton se declararon ganadores del primer debate presidencial que tuvieron el lunes. Pero los analistas vieron una discreta ventaja para la exsecretaria de Estado. Y directamente del tema presidencial en los Estados Unidos, vamos a Latinoamérica. Porque unas recientes declaraciones del presidente argentino Mauricio Macri han levantado bastante polémica después de que reconociera que al menos un tercio de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Como bien sabemos, él asumió recientemente la presidencia de ese país después del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue muy criticada, pero en la forma acelerada o mejor precipitada en la que ha adelantado muchas de las políticas Macri, le han también ganado muchas críticas. Eso es lo que pasó. El presidente Mauricio Macri admitió el miércoles las malas condiciones económicas que viven los argentinos al revelarse estadísticas oficiales que indican que al primer trimestre de 2016 la pobreza alcanzó 32.2% de la población. Esto a casi 10 meses de iniciar su gobierno que impulsó un fuerte ajuste a la economía. Después de años de manipulación de la información, años de negación, hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea, porque saber que uno de cada tres argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler. El mandatario consideró que el dato es el punto de partida sobre el que quiere y acepta que su gobierno sea evaluado, tras usar como principal lema de campaña pobreza cero. No, pobreza cero en cuatro años es obvio que no se alcanza. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino, un camino desde el cual convocar a todos los argentinos a ser parte, a ser protagonistas, porque claramente esta no puede ser solamente una tarea de un gobierno. Argentina atraviesa por una recesión con una inflación que supera el 40% y un 9.3% de desempleo. Eso le ganará muchas críticas al señor Macri después, por supuesto, de que dijera esto. Durante su campaña de la presidencia pobreza cero era su lema más sonoro y ahora reconoce que, por supuesto, va a ser imposible lograr a esas cifras y llegar a esos límites en apenas cuatro años de mandato. Pero de la Argentina, de una crisis económica, vámonos directamente a Alepo, porque en Siria tenemos una crisis humanitaria por cuenta de la guerra. Las cifras ahora son desgarradoras y los testimonios son cada vez peores y las familias que sufren y el desplazamiento que están sufriendo hacia Europa y hacia otros territorios es cada vez más pronunciado. Esta es la historia que hemos preparado para ustedes. Lo que sucede en Alepo es la peor catástrofe humanitaria vista en Siria según Naciones Unidas. 320 civiles han muerto en los últimos días, más de un centenar son niños. Unos 600 heridos no tienen acceso a atención médica y empieza a escasear la comida. La situación raya el horror. Para el jefe humanitario del organismo Stephen O'Brien, Alepo no está al borde del precipicio, sino ya en el descenso al abismo despiadado e implacable de la catástrofe humanitaria. El uso de nuevas bombas ha provocado la destrucción masiva en un área que ya había sido diezmada y los ataques aéreos han golpeado hospitales e instalaciones humanitarias. Y quien lo hace, cree, tendrá que responder ante la justicia. Las pruebas están siendo recogidas y si no es hoy, habrá un día en que los individuos e instituciones que despiadada y cínicamente están perpetrando estos crímenes de guerra no podrán esconderse. O'Brien recordó que Alepo Oriental lleva sin recibir ayuda de la ONU desde el pasado 7 de julio y la asistencia sanitaria está al borde del colapso total. Casi no quedan suministros médicos. Mientras, John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, zanjaba las esperanzas de un alto al fuego con Rusia. Estamos a punto de suspender el diálogo porque es irracional. Con el tipo de bombardeos que están ocurriendo, estar ahí sentados tratando de tomarse las cosas en serio. Según la ONU, solo quedan 35 médicos para una población de 275 mil habitantes y hay raciones alimentarias solo para una cuarta parte de su población durante una semana. Este es el panorama global y también nacional e internacional del día de hoy. Fue un placer traerlos para ustedes en este primer segmento. No se muevan porque no solamente venimos con detalles del fallecimiento y el especial que hemos preparado en forma de crónica para ustedes sobre José Fernández. También hemos tenido para ustedes algo muy importante sobre el sí o el no. La pregunta y la respuesta que tendrán que enfrentar los colombianos este domingo. Este domingo es cuando el plebiscito por la paz, por ese acuerdo firmado entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, tendrá que finalmente tener el visto bueno o la negativa del pueblo colombiano. No se muevan porque les tenemos los pormenores de ese proceso de paz.